¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y vamos a jugar Minecraft, pero en un skyblood, un bloque con el famosísimo y el increíble... ¡Titán TV Man! ¡Sí chicos! Así que si les gusta este video, ya ahorita mismo no se olviden de dejar su like y suscribirse. La meta del día de hoy es de 2000 likes, claro que sí, para que traiga más a TV Man al canal. Y también la palabra del día de hoy va a ser bloque. El que ponga bloque en los comentarios les dará un corazón. ¡Titán TV Man! Sí, claro que sí, todos comenten ahí. La palabra bloque y mora les va a dar su bonito corazón en los comentarios. ¡Claro que sí! Pero sabes que también es lo que está pasando aquí TV Man, que estamos en esto de Minecraft, es que debemos hacer un caminito por allá. Ya que vamos a empezar a hacer acá, yo digo... ¡Ah, es verdad, es verdad, es verdad! Hay que quitar todo esto. Hay que quitar todo esto. ¡Oh, mira! Voy a ir quitando aquí la madera, ¿ok? Pero voy a poner bloques por el costado. Sí, 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 porque si no al rato se cae toda la madera y adiós. Exactamente. Y un pampún, adiós todo. Sí, exactamente. Oye, TV Man, ¿sabes qué había pensado? Viste que, bueno, que también aparte de TV Man y TV Woman, en un pasado existió Bebé TV Woman y Bebé TV Man, ¿verdad? Bueno, te estaba contando lo de, pues esto, ¿no? Viste que en un pasado fueron Bebé TV Woman y Bebé TV Man, ¿no? Así, o sea, ustedes en bebés, así, amigazos y todo eso, ¿no? Y, bueno, cositas. He pensado, ¿qué te parece si de vez en cuando a Bebé TV Woman le prestó el canal para que pueda subir sus roleplays también? Ah, ¿qué te parece? ¡Wow! Yo creo que estaría súper bien, ¿no? Estaría súper genial. Ah, entonces, si tú dices, está genial. Va, perfecto. Oye, por cierto, los saplings de aquí se están cayendo, se deben estar cayendo bien, pero... ¡No puede ser, no puede ser! ¡No, se cayó el sapling recién! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no puede ser! ¿Cuánta distancia de mi corazón? No puedo creerlo, pero ya, ahora sí, aquí se salvan. ¿Aquí se salvan? ¿Sí? ¿Tú dices? Sí, ya se salvan con esto. Yo igual voy a ir alargando un poco la isla y tú con el sapling que salga, yo digo que vayas a poner más madera, ¿no? ¡Claro, claro, claro! ¡No pides a manzana que caiga! ¡No pides a manzana que caiga! ¡A manzana, a manzana! ¡A manzana, a manzana! ¡A manzana! ¡Que caigan los saplings! ¿Por qué no veo que caigan? No puede ser, ¿viste lo que pasó? ¡Todo es tu culpa, todo es tu culpa! ¡No puede ser! No puedo creerlo, no cae nada, no cae nada. No puede ser posible, pero es que había caído sapling, yo lo vi, se cayó en mi cara. ¡No puede ser! Mira, TV Man, eso te pasó para no ayudarme a poner bloques, ¿ah? No, ya, tranquilo. Ay, TV Man, TV Man, TV Man. Ya, ya encontré uno, ahí está. ¡Tenemos el primero! ¡Vamos! A ver, pongo eso. Espera, me cayó otro, tenemos el segundo. ¡Eh, increíble! ¡Wow! Oye, por cierto, creo que... ¡Ah, mira! ¿Dónde está? ¡Eh, genial! ¿No tienes polvo de hueso? Creo que había en el cofre polvo de hueso. ¡Eh, se ven agarrado en tu inventario! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ay, ay, 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 mira! ¡Aquí lo tengo ahora, sí, mira! ¡A ver! ¡Ah, increíble! Bueno, ya que tenemos... ¡Wow! Creo que es momento de... Creo que había piedra acá. ¡Eh, ay! ¿Por qué no? Escúchame, TV Man, ¿por qué no te encargas tú de hacer el generador? Y yo me encargo aquí de hacer lo demás. ¿El generador? Sí, el generador. Ok, muy bien. Voy a cargarse el generador. Voy a agarrar las cubetas, ¿ok? ¡Vamos! Ya, yo me encargo aquí de romper toda la madera posible para poder irnos a esa zona, ¿no? A la zona de... ¡Claro, claro! Para poder ir a la zona y... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Cuidado, cuidado! A ver... Perdón, perdón. Una disculpa, una disculpa. No se preocupe. Yo ya estoy quitando aquí toda la madera de estos árboles. ¡Y listo! Creo que lo tenemos todo controlado, TV Man. Ahora vamos a ver... Creo que sí. Creo que sí. Ahora que vengan los saplings. ¡Que vengan los saplings! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Lo hiciste! ¡Va, genial! Entonces es tu momento, TV Man. Espérate. Deja, yo te ayudo. Yo te ayudo. Mira. Aquí. ¡Haz más madera! Digo, más piedra. Es tu momento de brillar. ¿Más piedra? Sí. Pero ¿qué tanta piedra tengo que hacer? ¡Ay! Mucha piedra. Mucha piedra. Mucha piedra. Demasiado. Oye, eso está muy justo. ¡Qué miedo! Van a salir árboles. ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puedo creerlo! Yo te quito eso. Oye, pico, pico, avanzo. Pico, pico, avanzo. Uy, este casi se cae. Bueno, yo pico piedra. Tú tranquila, ¿ok? Sí, sí, sí. Te digo que creo que has puesto los árboles muy al borde. ¡Qué miedo! Vamos a ponerlos más cerca. Pero tenemos más pasto en el cofre. Ah, sí. Pero yo creo que mientras más pasto vaya, más los pones en el cente, en los filos. No, no, no. Es que... No, no, no. Para nada. Para nada. Para nada. ¿Qué pasa? Te gusta vivir la vida libre, Tibi Man. No puede ser. No, 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 no. Oye, Tibi Man y Tibi Woman, ¿por dónde anda? Tibi Woman. Ah, bueno. Es que Tibi Woman ahorita está en unas misiones, ¿sabes? ¡Oh! ¿Y por qué tú no... Sí, así es. Eh, porque me pediste ayuda. ¡Ay, cierto, cierto! ¡Qué inteligente, Tibi Man! Sí, 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 son muy listos, son muy listos, la verdad. En algunas ocasiones, ¿sabes? Perdóname, sí, es que soy un TP muy ocupado con tantas misiones que se me olvidan. Ocupado, dice, ocupado, dice. Espera. Sí, sí, sí. Voy a poner esto por aquí, así. Si pongo estos pastos de acá, va a hacer que toda la tierra se vuelva así pasto. Ah, sí, 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 exactamente. ¡Vamos! Nuestro mundo va a ser de tierra bonita. Entonces agarro esto por aquí. Y yo creo... ¡Uy, casi me caigo! ¡Casi me caigo! Y yo creo que tengo este así más bonito. Y ya está. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, 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 nada. Que casi me caigo, eh. Que casi me caigo. No, no te caigas, no te caigas. Ahora sí, ya tengo mucha piedra. Muchísima. Ya tienes mucha piedra. Yo también tengo demasiada piedra. ¿Qué te parece? Ah, pues está listo, ya. Podemos empezar. ¿Qué? ¿Quién podemos empezar yendo para allá? Mira, 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 mira. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¡Uy! Ya tenemos casi dos stacks. Vamos haciendo el puente. Yo hago el puente. Vamos, vamos, vamos. Guíame, guíame, guíame. Dime que estoy yendo bien. Tú sigue, tú sigue, tú sigue. Tú sigue, tú sigue. Derecho, derecha. Vamos, 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 vamos. Vamos, ya casi. ¿Por qué te haces un doble puente tú? Para más seguridad. Para más seguridad. Iris, ¿no vamos a quedar sin piedra? No, claro que no. Yo tengo más. Ah, ya. Sí estamos. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Sigue, 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 sigue. Corre, 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 corre. Cuidado, 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 cuidado. ¡Ay! ¿Por qué hay un lobo? ¡Wow! Me espantó. ¡Oh, mí también! Destrózalo. Destrózalo. ¡No puede ser! Voy a tenerlo que destrozar con mis poderes. ¡Dale, dale, dale! Estás preparada. Estás preparada para ver mis... Sí. Estás preparada para ver mis superpoderes. Estoy preparada. Por favor, destrózalo. Ahora sí, ahí va. ¡Con el poder de la electricidad! ¡Sí! ¡Ay! Esos se transforman en... Luego en cosas horribles. ¡Uy, mira! Sí, así es. A ver, redondeo esto. Esto. Y agarro... ¡Ay, ay, ay! Me hago daño yo sola. ¡Y listo! ¡Cuidado! ¡Listo! Ya estaría todo casi completo. Espérate que estoy agarrando la arena de por aquí. ¡Cuidado, cuidado! ¡Que no te me callas! ¡Ah! Mira, salte y no pasó nada. ¡Cuidado, cuidado! Yo que tú... ¡Mucho cuidado! ¿Seguro? Sí, 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 mira. Quita otro bloco más. Oye, ¿y si tratamos de quitar toda la arena? ¡Eh! ¿Qué hiciste? ¡Tiby Man! No hiciste nada. Vosotros dijiste que sí se podía. ¡No! Puede ser, ¿eh? Me has trolleado. Tiraste todo. Me hiciste creer algo falso. Me hiciste unas falsas mentiras. ¡Ay, yo! Tú tiraste todo. Sí, tú. Tú. Dejo esto por aquí. Dejo esto por acá. Y bueno, Tiby Man. Yo creo que para ser la primera vez que estamos aquí, hemos cumplido la misión, chicos. Así que díganlo en los comentarios quién más quiere que invite a esta isla. No se olviden de darse like y suscribirse. ¡Adiós! ¡Sí!